La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y Santander Universidades entregaron becas de la modalidad online a estudiantes, directivos y personal docente del Colegio de Bachilleros del Estado de Tlaxcala, a fin de contribuir en el desarrollo de sus habilidades e incentivar la profesionalización académica. En su mensaje, la mandatoria estatal informó que fueron gestionados ante el grupo financiero 3.000 becas para el subsistema, las cuales ascienden a un valor comercial de 5.4 millones de pesos. De estas, 800 están destinadas para docentes del COBAD, 200 para directivos y trabajadores administrativos y 2.000 para alumnos de tercero y quinto semestre del próximo ciclo escolar. Queremos trabajar todos los días para que se vaya acabando la deserción en el sistema educativo y en el plan estatal de desarrollo precisamente hablamos de cómo reducir los niveles de abandono escolar. Por eso hoy quiero agradecer que estas becas vengan a fortalecer precisamente el que se encuentre una oportunidad más para que los maestros, los directores y los alumnos tengan otras opciones. Estas becas ascienden a un valor comercial de 5.4 millones de pesos. La gobernadora enfatizó que esta acción permitirá a los jóvenes continuar con su formación, lo que les abrirá las puertas para mejorar sus condiciones de vida. Y quiero agradecer nuevamente al Grupo Santander Universidades por estas 3.000 becas de modalidad online porque se da una oportunidad para que más fácilmente nuestros jóvenes tengan oportunidades también laborales posteriormente. Serán en beneficio de esta comunidad estudiantil y quiero decirles a todos que las aprovechen, que cumplan todas sus metas, que siempre luchen por sus ideales, que tengan mucho bienestar y que logren todo lo que se proponga. Cuellar Cisneros llamó a la comunidad de los 23 planteles que integran el subsistema a mantener la calidad educativa que les distingue. En su intervención, la directora ejecutiva de Banca de Empresas e Instituciones Región Sur Verónica Castellano García destacó que invertir en la educación es la mejor decisión. Para Banco Santander la educación ha sido y seguirá siendo el eje principal de la labor social del banco, no nada más en México, en el resto de los países donde tiene presencia el grupo. Y el día de hoy es un gusto consolidar este apoyo a la educación media superior del estado de Tlaxcala. Con la entrega de becas, no nada más a los alumnos, sino también a los docentes del colegio de bachilleres. Esto es posible gracias a la excelente relación que se ha construido con la gobernadora del estado de Tlaxcala. En su oportunidad, el director del colegio de bachilleres, Darwin Pérez y Pérez, detalló la distribución de las becas. El día de hoy podamos entregar estas becas a 800 docentes de colegio de bachilleres, lo cual implica que todos los docentes de colegio de bachilleres puedan tener acceso a esta beca. A nombre de los estudiantes, el alumno José de Jesús León León reconoció el aporte que traerán las becas a la comunidad estudiantil. Gobernadora, en nombre de todos los estudiantes del colegio de bachilleres, sabemos la labor de usted junto con las autoridades de nuestro estado para nuestras aulas y para nuestros colegios. Y por tanto agradecemos al gobierno del estado, a las autoridades del colegio de bachilleres y al Banco Santander por esta iniciativa para el otorgamiento de estas becas que servirán al desarrollo integral de todos. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.